La Guardia Civil dentro del marco de la Operación Nazarillos ha procedido a la detención de 19 personas en las localidades de Murcia, Cádiz y Cáceres que realizaban estafas a comerciantes mediante el timo del Nazareno. Simulaban ser empresarios en un sector determinado y realizaban pedidos que nunca llegaban a abonar. Posteriormente lo ponían a la venta a un precio inferior al del mercado a través de empresas receptoras. Mediante este método los estafadores habrían obtenido ganancias valoradas en un millón de euros. A los detenidos se les imputa los delitos de estafa, blanqueo de capitales, receptación y pertenencia a banda criminal. Se han esclarecido un total de 98 hechos delictivos que han afectado a 58 empresas de una veintena de provincias. Asimismo se han recuperado efectos procedentes de las estafas valoradas en 90.000 euros. La investigación ha permitido determinar que se trataba de una organización dirigida por empresarios que utilizaban el nombre de sus propias empresas para justificar, en caso de que fuera necesario, el capital adquirido fraudulentamente y así conseguir blanquear dinero. Los líderes de la red captaban a personas sin recursos que ponían al frente de las empresas creadas como testaferros. El resto de la organización formaba parte del escalón operativo de la red y eran los encargados de custodiar, transportar y comercializar los productos.